Vamos a empezar con una gran cantante que nos dio la sorpresa ahora, apenas ensayamos. Ella es Fabiola, ella viene de Guatemala. Y bueno, vamos a empezar con un tema que se llama It's Only a Peppermint. Esperemos, la van a disfrutar, ya verán. Es una gran cantante. Fabiola. I never feel, I think it's real, when I'm away from you. Out of your hymn raced, the world's a temporary parking place. Out of your hymn raced, the world's aacciate- deposit. Out of your hymn raced. Out of your hymn raced. A fabel as a rainbow. Out of your hymn raced. Out of your hymn raced. Muy buenas noches. It's only a canvas car hanging over a muslin' tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me, ha! Without, without, without your love, it's a hokey-tock parade. Without your love, it's a melody playing in a penny arcade. It's a melody playing in a penny world, just as funny as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me, oh! Oh, yeah! It's only a canvas car hanging over a muslin' tree, but it wouldn't be make-believe if you believe in me, ha! Without, 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 without your love, it's a hokey-tock parade. Without, without your love, it's a melody playing in a penny arcade. Without, without, without your love, it's just as funny as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me, if you believe in me. If you believe in me, oh! Believe in me, hey! Oh, yeah! Oh, yeah! Well, thank you. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor, un gran gusto, por estar acompañándolos en esta noche, representando a mi bello país, Guatemala, y sobre todo compartiendo con tan buenos músicos. Muchísimas gracias también aquí al maestro, al director por la invitación Gracias a todos los que están viendo esto y continuamos Estas canciones son para que se las disfruten también Es muy, muy extra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! At last ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué maravillosa. De verdad, muchas felicidades. Qué bonito público. De veras. Además. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir escuchándolos. Muchísimas gracias, Fabiola. El cariño de la gente está contigo y gracias por atreverte también a hacer algo diferente, porque ahora es lo que necesitamos. Más juventud con talento y con talento inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Fabiola. Gracias. Venga, el aplauso. Seguimos disfrutando de la pica. Muchas gracias. Adelante, maestro. Gracias.